esta semana en la pregunta más preguntada la pregunta ganadora la mitsubishi outlander de los años 2007 al 2012 un vehículo podemos llamar amplio que no está malo aunque sus ventas no son tan altas en república dominicana ya que la tucson cerebro y otros modelos le comen los caramelos como decimos pero tiene un consumo similar a los otros y podemos decir que pudiera ser una buena opción pudiéramos decir como de ventaja la pieza un poquito más escasa y más cara que otras marcas pero definitivamente si este vehículo está cuidado puede utilizarse de hecho en nuestro país autoridades portuarias de turismo y eso han utilizado este vehículo la pregunta más preguntado de esta semana la urlán del 2007 al 2012